Yo, yo, wow, 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 wow Sabes que arranco yo porque yo tengo mas huevo En Río Cuarto es donde me encuentro Sabes que de vos nada espero Miren en el cypher se encuentran dos perros Sabes que te mataron que me mire a los ojos El hermanito tiene los labios rojos Me parece que con alguien te estuviste besando No te me acerque porque te miraras humillado El ultimo que me acerco sabes que le paso La base no la siguió y se fue por ahi no se Sabes que yo te humillare Soy un jacare te matare y te sacare de competencia Tu inteligencia es muy precaria Sabes que te mato porque soy mas niga Cambio Este es DC y aca no lo espero Este es DC y aca no lo espero En el cypher a dos perros Un oso boy y el otro ¿Qué tienes adentro? Sabes que va tranquila dentro del compás Le pego dentro de este ritmo Sabes que la va a flashar Empieza a criticar Después de taballar Si tu bro crumbo el culo no vayas a criticar Sabes que estoy cara a cara frente a vos Pero sos un puto y se te cae Hasta la aguja de reloj Sabes que hay un duro modulo dentro del compuro Vos sos un puto que le gusta el confort Estaba dentro del baño con el perfume en las nalgas Después hacía el puto y decía que no tiraba palabras No es que quiero un beef Y después cuando le tiran algo se hace el inocente y fin Tranquilo que aca este pone huevo Tranquilo que aca este pone huevo Debo tanto no espero Pero si le pongo más hardcore Este kid se va a ir para el cementerio Sabes que le me cogen todo el trap Sabes que entro que ando entre este ritmo aca Acá dice Los Ángeles Vos sos Sain Anda con tu hermano me ayudate Mándate Ni más que salen tranquila Capitán América Que buena rima Sabes que acá lo canchina Capitán América Son medios latinos Andan las cómicas Andan las cómicas Porque sos un puto friki Las rimas que salen de aquí Los dejo triki triki Y los dejo de las rimas que van Hey Sos el puto gay Solo bardean las de gang ¡Adiós! ¡Woooh! 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 ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa el site!